Mano arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Desde que estás Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estás Prende, prende, prende el vuelo Mirando un mito en el cielo Tirando las penas al viento Prende, prende, prende el cerro Tomando codeína con la clica No lo vi venir El tiempo se agotaba y se puso solo pa' mí La esperanza que tenía la dejé vivir Mano arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Desde que estás Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estás Gracias a todos por dejarme soñar lo que fue Y darme voz que hoy tengo para que Dios me escuche Y darle gracias por todo lo que me hizo aprender Y darle gracias por todo lo que me hizo tener Y eres lo mejor que me ha pasado Me llegan momentos de hace un año Para bien o para mal es algo No me arrepiento, no hice nada malo Prende, prende, prende el vuelo Mirando un mito en el cielo Tirando las penas al viento Prende, prende, prende el cerro Prende, 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 prende Prende, 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 prende